En este vídeo se van a explicar los diferentes procedimientos y herramientas que se utilizan durante la fase de modelado de un objeto. En este caso se va a construir una silla para explicar todas estas herramientas. Como siempre, nada más iniciar Blender, aparecerá la escena por defecto. Esto se puede comprobar en el menú superior de la pantalla, viendo que el modo de trabajo seleccionado es Default. En esta escena siempre aparece un cubo en la parte central, una cámara que enfoca al cubo y una fuente de iluminación puntual. Para empezar a modelar la silla, lo primero que se va a hacer es seleccionar el cubo y activar el modo de edición pulsando la tecla Tabulador. Una vez en este modo, se pueden seleccionar los elementos que constituyen el cubo individualmente. Ya sean sus vértices, sus bordes o sus caras. Para ello, hay que hacer clic derecho sobre cada elemento. O mantener pulsado mayúsculas y hacer clic derecho para seleccionar varios elementos. Pulsando la tecla A, se pueden seleccionar todos los elementos y volviéndola a pulsar, se pueden deseleccionar. Para empezar, se va a activar el modo de selección de caras y se va a seleccionar una cara lateral del cubo. Una vez seleccionada esta cara, se va a mover sobre su eje Y para estrechar el cubo. Para ello, se pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre la flecha verde que indica la dirección del eje Y y se va a mover con el ratón hacia la parte posterior. También se puede pulsar la tecla G, a continuación la tecla Y para limitar el movimiento en la dirección de ese eje y mover el ratón para cambiar la posición de esa cara. El siguiente paso será estrechar el objeto en la dirección del eje X. Para ello, seleccionamos la cara posterior de este eje, pulsamos la tecla G, a continuación la tecla X para limitar el movimiento en la dirección de ese eje y se mueve el ratón hasta formar un listón fino. Con él, se formarán las cuatro patas de la silla. Para hacer ahora que la base de este listón esté situada en el punto Z igual a 0, hay que seleccionar toda la geometría del objeto pulsando la tecla A, a continuación pulsar G y Z para mover el objeto en esa dirección y por último pulsar la tecla 1 para que toda la geometría se mueva una unidad de Blender en el sentido positivo del eje Z. Una vez hecho esto, el siguiente paso sería duplicar esta geometría para generar las otras tres patas de la silla. Para conseguir esto, se puede hacer uso del modificador de simetría o Mirror. Basta con dirigirse a la pestaña de modificadores, pulsar en Add Modifier y seleccionar el modificador Mirror. Al hacer esto, se mostrarán las diferentes configuraciones que hay para este modificador, en el cual habría que marcar los ejes X e Y para que la geometría se duplique simétricamente respecto a estos dos ejes. De esta forma se consigue tener las cuatro patas de la silla de forma muy rápida y sencilla. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el modo de edición, la única geometría real es sobre la que se ha añadido el modificador Mirror. Por eso, en las otras tres patas de la silla no se muestran sus vértices, sus bordes ni sus caras, ya que los únicos elementos que se pueden modificar siguen siendo los de la geometría original. De esta forma, cualquier transformación realizada sobre esta geometría original afectará a las partes de la geometría generada mediante el modificador de simetría. Para que esta geometría simétrica pase a formar parte del propio objeto, se debe desactivar el modo de edición y pulsar el botón Apply del modificador Mirror. Así, al volver al modo de edición, ya se podrán modificar todos los vértices, bordes y caras de cada una de las patas de la silla generadas mediante el modificador de simetría. Una vez hecho esto, se puede pasar a construir la parte del asiento de la silla. Para ello, se puede añadir un nuevo cubo pulsando la tecla espacio y escribiendo Add Cube, el cual se deberá mover hacia arriba en la dirección del eje Z, y estrecharlo en esta misma dirección para ajustar el grosor del asiento. Para ello, se puede seleccionar la cara superior de este cubo y moverla hacia abajo en la dirección del eje Z para reducir la altura del cubo. Una vez ajustado este grosor, hay que hacer que la parte del asiento coincida con la posición de las patas. Para ello, se puede utilizar la herramienta Snapping, que ajustará la geometría automáticamente al elemento seleccionado. En este caso, se podría elegir el modo vértice, mover toda la geometría del asiento en la dirección del eje Z pulsando G y después Z, y mantener pulsada la tecla Control mientras se pasa el ratón por encima de uno de los vértices a los que se quiera ajustar la posición. Para construir ahora la parte del respaldo, se va a estrechar la parte del asiento de forma que deje libre el hueco que coincide con las patas. Después se selecciona la parte posterior del asiento y se pulsa la tecla E para extruir esa cara. Esto va a generar una nueva cara que queda orientada hacia arriba, la cual se va a poder extruir nuevamente en la dirección positiva del eje Z para construir el respaldo. Para que la forma de la silla sea un poco más realista, se puede mover esta nueva cara en la dirección negativa del eje X para que el respaldo se incline un poco hacia atrás. Con esto ya se podría desactivar el modo de edición y la silla quedaría finalmente construida. Por último, se haría clic en el menú File, a continuación en Save y se elegiría una ruta para guardar el archivo de Blender con la silla modelada. Gracias por ver el video.